El día 16 de diciembre de 1944, las fuerzas de la Wehrmacht alemana lanzaron un sorpresivo ataque en los hélidos bosques de las Ardenas, tomando por sorpresa a las divisiones estadounidenses allí estacionadas, causando pérdidas importantes en los primeros días de la ofensiva. Para muchos que la Wehrmacht a esas alturas de la guerra pueda lanzar un ataque de dicha magnitud era inconcebible, teniendo en cuenta la crítica situación en la que se encontraba Alemania, con el ejército rojo avanzando sobre la frontera con Prusia Oriental y los aliados acercándose a la frontera germana desde el oeste. Hoy en día muchos se cuestionan que aquellos recursos humanos y materiales debieron emplearse en atacar al ejército rojo. Para la batalla de las Ardenas, la Wehrmacht empleó tres ejércitos con más de 1.800 tanques, 2.000 piezas de artillería y cerca de 2.500 aviones, e incluso se utilizó a lo restante de las divisiones de las Waffen-SS, Das Reich, Leibstandarte, Hitler-Jogen, por mencionar solo algunas. En el video de hoy conoceremos los motivos militares y políticos por los cuales el líder de Alemania lanzó su última gran ofensiva en el frente occidental, destinando recursos que según algunos tal vez lo habrían podido ayudar en el frente del este. Conoceremos todo eso y más a continuación. Amigos, más del 88% de personas que visitan el canal no están suscritas. Me ayudarías muchísimo si lo haces y activas la campanita de notificaciones. No te va a tomar más de 5 segundos. Y recuerda que también puedes seguirme en Instagram para hacer crecer esta comunidad de historia. Dicho todo esto, continuemos. Bien, vayamos con el contexto histórico y qué mejor que hacerlo con el diario de un teniente de infantería del ejército alemán. Fritz Fulritz escribiría, El frente occidental está acabado. El enemigo ya ha llegado a Bélgica y la frontera alemana. Rumanía, Bulgaria y Finlandia suplican la paz. Es exactamente igual a lo que pasó en 1918. En el frente del este, amigos, el ejército rojo había aniquilado al grupo de ejército centro alemán durante la operación Bagration, ofensiva que en cuestión de semanas les permitió avanzar más de 500 kilómetros y llegar a las puertas de Varsovia y las orillas del río Vístula. Las pérdidas en estas batallas del frente occidental y oriental habían sido devastadoras para la Wehrmacht. En poco más de tres meses, el ejército alemán había perdido 590.000 tropas en el este y 160.000 en el oeste. Eso que solo estamos mencionando pérdidas humanas. Si habláramos de tanques, por ejemplo, ambos frentes se habían cobrado cerca de 4.600 blindados. Pero no solo el panorama militar era desesperado. El político también era todo un hervidero. Los volcanes habían prácticamente caído. Yugoslavia estaba en manos de los partizanos de Tito, apoyados por el ejército rojo. Los alemanes se habían retirado de Grecia. Rumanía, el más fiel aliado de Hitler, había cambiado de bando luego de un golpe de estado del rey Miguel I contra Antonescu. Y ahora los vitales pozos petrolíferos de Ploesti habían quedado en manos de los soviéticos y la llanura húngara se abría a las fuerzas rusas que comenzaban a hacer temblar ya el gobierno de Miklos Horthy. Mientras tanto, el frente interno comenzaba a mostrar ya señales de debilidad. El fracasado atentado del 20 de julio de 1944 había conmocionado a los alemanes y había sido utilizado por la propaganda nacional socialista para reforzar la fe del pueblo alemán en su líder. Sin embargo, esto duró solo hasta que las noticias de la llegada del ejército rojo a las cercanías de Prusia Oriental fueron confirmadas. El ánimo de los alemanes comenzó a caer ante la caravana de refugiados que provenían del este. Los informes de la Gestapo confirmaban que mucha gente había empezado a perder la fe en el Führer. Bajo esta crítica situación militar, geopolítica y del frente interno, es que el Führer decide planificar el ataque en las Ardenas. Estaba decidido a no negociar con aliados y mucho menos con soviéticos. Continuaba afirmando de que la alianza que según él llamaba antinatural entre los países de Occidente y la Unión Soviética se resquebrajaría en cualquier momento. La idea del líder de Alemania era que en lugar de ser derrotado en una serie de batallas defensivas en el frente occidental y oriental, habría más posibilidades de éxito si lanzaba una gran ofensiva final que cambiara el curso de la guerra. Para estos momentos realmente el líder de Alemania tenía tres opciones. Librar una guerra defensiva que realmente como él afirmó sería insostenible para los germanos, pues sus recursos humanos y materiales no se podían siquiera comparar al de los aliados y la Unión Soviética. De hecho, el general Jodel manifestó que la ofensiva en las Ardenas fue más que todo un acto de desesperación que otra cosa. En su diario él escribió, Estando a la defensiva no cabe esperar que podamos librarnos del terrible destino que se cierne sobre nosotros. Teníamos que arriesgarlo todo. Otra opción era negociar, pero esto queda descartado ya que desde comienzos de 1943 los aliados habían declarado luchar hasta la rendición incondicional de las potencias del eje. Por otra parte, la mentalidad del líder alemán rechazaba tajantemente esto, sumado a que él bien sabía que negociar implicaría ser llevado a la horca junto con los principales líderes del nacionalsocialismo. Por último, solo quedaba jugarse todo a una sola carta, una gran ofensiva que según el canciller alemán pueda cambiar el curso de la guerra, que aunque no admitiría hasta las últimas semanas el conflicto había llegado ya a una catastrófica situación. Para esta crucial y última gran ofensiva se emplearía 32 divisiones. Un ataque en Italia que por aquel entonces ya tenía en aquel frente a unas 20 divisiones alemanas, luchando contra unas 25 a 30 aliadas, no supondría un cambio al conflicto en caso de victoria. Supongamos un caso hipotético muy optimista, si aquellas 32 divisiones sumadas a las 20 ya estacionadas ahí hubieran atacado en el frente italiano digamos con objetivo por ejemplo a Roma y hubiesen roto el frente aliado, en el mejor de los casos habrían podido avanzar un tramo un poco mayor al avanzado en las Ardenas, que fue un avance de casi 120 kilómetros. Y en un panorama de ensueño para los alemanes que sus tropas hubiesen recapturado Roma solo habría servido como un triunfo simbólico y que hubiera creado un clima de tensión entre los aliados similar al del fracaso en Market Garden en septiembre de aquel año. Una victoria en Italia no valdría para cambiar la situación de Alemania que seguiría amenazada tanto en el este por los soviéticos como en el oeste por los aliados. Si aquellas fuerzas hubieran sido empleadas en el frente oriental su ofensiva habría sido rápidamente absorbida y neutralizada por la enorme superioridad material y humana del ejército rojo. Plantemos que el Führer decide atacar en la zona más amenazada del Reich que en aquel entonces era Prusia Oriental. Las fuerzas soviéticas empleadas para avanzar sobre esta región alemana se componían de casi 120 divisiones del ejército rojo. ¿Realmente 32 divisiones alemanas habrían podido hacer algo? Tal vez hubiesen tenido un éxito inicial pero habrían sido frenados en poco tiempo. El ejemplo más práctico de esto fue la ofensiva del lago Baratón ocurrida dos meses después de la batalla de las Ardenas. Allí los alemanes emplearon un número similar de tropas para atacar al ejército rojo e incluso dispusieron del sexto ejército Panzer SS que también luchó en las Ardenas aparte de contar con el tercer ejército húngaro. El ataque comenzó con un éxito inicial pero rápidamente fue frenado. Habría ocurrido lo mismo si el Führer empleaba sus 32 divisiones para atacar cualquier sector del frente del este en diciembre de 1944. Pero sin embargo el canciller alemán creía que un ataque en el frente occidental al norte de Amberes podría dividir a los ejércitos aliados y rodearlos. El desastre sería tal que obligaría según él a que los canadienses abandonasen la guerra y por qué no también los británicos haciéndoles revivir un nuevo Dunkerque y más importante podría alejar la amenaza aliada de la zona industrial del Ruhr vital para el esfuerzo bélico alemán. Además la zona de las Ardenas estaba muy poco guarnecida por tropas estadounidenses, principalmente elementos de la 99ª división de infantería, hombres bisoños recién llegados al frente. Por otra parte este sector además de haber sido en 1940 el punto de partida de su gran victoria en el oeste, era también una zona de espesos bosques que ofrecía tanto a las tropas como a los blindados, un excelente punto de concentración lejos de la vista de los vuelos de reconocimiento aliados. Bajo todas estas premisas se lanzaría la ofensiva en las Ardenas en diciembre de 1944, la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy, no olvides dejar tu pulgar arriba, comentar, suscribirte al canal y nos vemos la próxima semana.